3, 2, 1, GO! Ay, toma, cosita, crio anegi Dame tu cosita, ay, toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ay, ay, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, que lo era aquí Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, dá-me tu cosita Ay, toma Cosita, que lo era aquí Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ah, cosita Cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Ah, cosita Cosita, dame tu cosita Ah, cosita